En el marco del festejo del centenario de Citroën a nivel mundial, Citroën Francia está llevando adelante una acción muy linda que tiene que ver con la fotografía y es The World Inspired by Citroën. El mundo está inspirado en la marca Citroën. ¿Y de qué manera? Eligiendo siete ciudades. Francia nos eligió, Buenos Aires es una de estas siete, las otras seis son París, Ámsterdam, Nueva York, Tokio, Milán y Túnez. Y particularmente de cada una de ellas se seleccionó un fotógrafo que fuera reconocido mundialmente. En esta ocasión de Argentina han seleccionado a Marcos López que es el fotógrafo inspirador del pop latino en la fotografía justamente y de alguna manera está recreando por ejemplo con esta Space Tourer aquí en la boca estos colores tan lindos y tan Citroën de alguna forma. Además de la boca otro de los lugares que Marcos ha seleccionado para estas fotografías que tiene que entregar a Francia fueron la 9 de julio, el Teatro Colón, la Embajada Francesa, el Microcentro, Recoleta, Barracas, entre otros. Y los modelos seleccionados también fueron el C3, el C4 Cactus, la Space Tourer por supuesto y por otro lado el 12B, el 11 Ligero, el Meari, entre otros modelos emblemáticos de la marca. Serán 100 en total las fotografías seleccionadas, 15 de ellas de Buenos Aires y vamos a estar compartiendo todo esto en nuestras redes sociales a partir del primero de junio para todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.